El epicentro según la red sismológica nacional fue 5 kilómetros al oeste de Chacarita en Buenos Aires de Punta Arenas y fue reportado a las 5.22 de la mañana de este martes. La magnitud fue de 4.4 grados y con una profundidad de 26 kilómetros. El origen de este movimiento según los expertos fue por subducción de la placa del coco.